Queridos amigos, Shalom. Nos encontramos aquí, muy cerca del centro comercial de Yerushalayim, conocido con el nombre de Kikar Sion o Downtown. Es un centro comercial turístico lleno de restaurantes. Nuestro trabajo de International Torah Center en esta zona es por un lado reforzar el judaísmo de los comerciantes locales y por otro lado reforzar a todos los turistas que vienen aquí. Y dentro de las cosas que hacemos, Baruj Hashem, tenemos un stand de estilín en el que a cada joven judío que pasa le preguntamos en forma muy amable si quiere ponerse este estilín, si quiere hacer una perajá, comerme zonot, etc. Años atrás estaba yo parado en el stand junto con los rabinos que trabajaban con nosotros y vino un joven muy alto con una pelada muy, muy, muy brillante. En esa época se utilizaban acá en Israel unas corbatas pequeñitas con un moño muy pequeño, muy bien arreglado el joven. Y en esa época en Israel había unos celulares que eran muy pequeñitos que entraban en la palma de la mano y estaba así completamente out of the world. Estaba en sus pensamientos. Mirando para arriba, hablando por teléfono, va el joven por la calle Peñeuta. Viene el rabino Epsen y le pregunta, disculpa, ¿te has puesto tefilín hoy? El joven sigue hablando por su teléfono celular, sigue mirando para adelante como perdido con la vista en el horizonte y ni me mira. Yo entendí que había una diferencia de altura, por lo menos física, entre él y yo. Entonces me corrí un poco para estar frente a él y decirle, he hablado contigo. A vos te pregunté si querías ponerte tefilín. El joven, de repente, ve a una persona frente a él que le obstruye el camino y me dice en hebreo, disculpa, ¿no te das cuenta que me estás molestando? Vete de mi camino. A lo que yo le contesté muy sombriente, yo te estoy molestando, yo te estoy ayudando, yo quiero que cumplas la mitzvá de ponerte tefilín y decir, Shema Yisrael, él me hace de una forma muy despectiva, que no quiero decir las palabras que agregó, pero en resumen les diré lo que dijo. Dijo, ve a ayudar a tus amigos. Queridos amigos, terminó de decir esta palabra y de repente escuchamos un bombardeo, ¡pum!, en medio de la calle Benieuda. Esa había sido una cantidad enorme de dinamita que esta gente que me trata Shem Yisrael a partir de hoy no va a haber más. Díganme cuando escuchen el video. Habían levantado completamente un edificio judío, un restaurante, llamado Svaro. Desde el piso, voló por el aire y lo que pasó, que a Shem vengue ya mismo la sangre de cada judío que estaba ahí sentado, cada judío judía. Díganme también. Cuando este joven escuchó la explosión y estábamos a sólo 30 metros del lugar y eso nos movió al cuerpo de mí y de él. El joven toma los tefilín de mi mano, toma los tefilín de la cabeza y por la confusión que tenía pone los tefilín de la cabeza sobre su mano, empieza a hacer rápidamente sin saber cómo. Los tefilín de la mano lo pone en la cabeza y no encontraba cómo ponérselo. De repente pone su mano debajo del codo, cubre sus ojos y empieza a llorar como un pequeño bebé que le está pidiendo papá, mamá, denme de comer. Papá, mamá, denme de comer, dijo. Pero un comer espiritual. No sé si dijo Shema Israel, pero hacía movimientos en medio de su llanto como que se estuviera sabiendo qué es lo que hace. Yo no quise interrumpir su asusiasmo. Yo no quise interrumpir su apego a Hashem. Si bien es correcto que los tefilín no se ponen así, en ese momento él agarró tefilín y no otra cosa. Después de unos minutos de llanto me devuelve los tefilín y me abrazó como no sé si mi hijo me abraza a mí. Ese joven hizo Shubá. Y eso es lo que nos dice la Torah. Muchas veces hay cosas que pasan en la vida. Cosas externas. Que si no fuera por los tefilímes de joven iba directo a ese lugar. Y por supuesto que Hashem va a vengar la sangre de cada judío que estuvo ahí. Pero él se salvó. Él se salvó porque le preguntaron si te querés ponerte filín. Y eso es en chiquito, en pequeño. Pero todos los días Hashem nos pregunta. Judío, ¿quieres salvarte? ¿Quieres vivir una vida digna? Ponte filín. Ponme suzote en tu casa. Come kasher. Cuida Shabbat. Vive en la familia con pureza. Educa a tus hijos con santidad. Porque esa es la verdadera forma de vivir la vida. Gracias, Señor.